Toda la noche del 5 de mayo pasaron peritos y policías buscando evidencias del homicidio del periodista Luis Enrique Ramírez. Hallaron manchas de sangre, un celular con pantalla rota y dos casquillos percutidos. Una vez hecho esto, se llevan a la persona al servicio médico forense, donde se le realiza la autopsia determinando que sufrió traumatismo cranoencefálico a consecuencia de golpes colpudos. El cuerpo sin vida del periodista apareció esa misma mañana envuelto en hule negro, sobre un camino de terracería que conduce de la carretera internacional México 15, cerca del yonque La Pequeña, en Sinaloa. No se descartará ninguna línea de investigación, sobre todo las relacionadas a su trabajo, incluso aquellas donde se menciona su nombre en hechos fatídicos del pasado. Luis Enrique fue fundador del portal de noticias fuentes fidedignas de Culiacán, Sinaloa. Era columnista del periódico El Debate y colaboró con el actual gobernador cuando él se lanzó como candidato en 1988. Expreso mi condolencia, mi solidaridad, pero además mi compromiso de esclarecer el crimen. El gremio periodístico de Sinaloa, ubicado al norte de México, salió a las calles a exigir justicia. Lo único que nos queda ante la impotencia y la situación que vivimos es pedir justicia. Ya son nueve los periodistas asesinados en lo que va de este 2022. Y apenas el año ha comenzado. México sigue siendo hoy uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!